¡Los gatos! La mayoría de las personas creen que los gatos no hacen nada Que son perezosos y lo único que hacen es comer y dormir Y cagar Y no es tanto así Los gatos realmente tienen una misión en nuestra vida ¿Sabías? ¿Sabías? ¿Sabías eso? No, ¿verdad? ¿Que no sabías? ¡No sabías! Y es que no te has puesto a pensar, eh ¿Por qué tantas personas tienen gatos? ¡Patrón! ¿Algo más que se le ofrezca? Si no, ya es todo, ya nada Te encargo que limpies las orejas a mi mono, porfa Ok, ok, ahorita se los lavo ¿O por qué una sola persona puede tener hasta 20 gatos? Incluso hoy en día hay más personas que tienen gatos a perros ¡Y es que ahí les va! Posiblemente después de esto no vas a querer que tu gato se vaya de tu cuarto Y sí, dejan lleno de pelos y como su ciudad Pero estoy seguro que no se va a ir de tu cuarto después de esto Los gatos tienen el poder a diario de eliminar esta energía negativa de nuestras vidas Y es que la energía negativa se acumula en nuestro cuerpecito Ojalá se me acumularen las nalgas para verme más nalgón Pero pues no, no pasa eso Y lo que sucede es que mientras nosotros dormimos Ellos absorben las energías negativas que nuestro sueño trae O sea, ellos tienen el poder como de ver nuestros sueños Bueno, como saber qué estamos soñando No, no es cierto, eso yo lo inventé Pero pues estaría chingón, ¿no? Ojalá pudiera ver mis sueños húmedos Y es que si hay más de una persona en la familia Y solo hay un gato Este pequeño gatito puede absorber una cantidad excesiva de malas vibras en su cuerpecito Entonces lo que sucede es esto Nosotros dormimos El gato absorbe las malas vibras en el aire Y cuando el gato duerme Él es cuando libera todas las malas energías Que absorbió de nosotros Si estamos demasiado estresados Puede que no tengan el tiempo suficiente para liberar todo este estrés Toda esta energía negativa Y por lo tanto Se acumulan en forma de grasa hasta que puedan eliminarlo Por lo tanto se convierten en gorditos Así es Tu gato está gordo porque eres una persona muy estresada No porque coma un chingo Tal vez por eso estoy gordo yo Porque como absorbo toda la energía de todos mis compañeros Se me viene aquí a la panza ¿Cómo? Es bueno tener más de un gato en la casa Esto no es una excusa para dejar de llamarte la loca de los gatos Pero si está bien Y es que así todas las malas vibras y todo este show Pues se reparten entre los gatitos que tengas Los gatos también nos protegen durante toda la noche Para que ningún espíritu indeseado entre a nuestra casa No no mames wey, tienen un gato wey Vámonos, vámonos, vámonos Espérate, espérate, espérate Tienen un gato Es por eso que a muchos les gusta dormir en nuestra cama Si los gatos notan que estamos bien No se duermen con nosotros en nuestra cama Si hay algo extraño a nuestro alrededor Saltan a nuestra cama a protegernos Si una persona viene a nuestra casa Y los gatos sienten que esta persona está aquí Para hacernos daño Los gatos caminarán a nuestro alrededor pues para protegernos Sin embargo, si corren hacia la persona O se dejan acariciar por la persona Puedes relajarte Esta persona no es ningún asaltante Violador O vendedor de toppers Si no tienes un gato Y un gato de la calle entra a tu casa Es porque necesitas de un gato en tu vida en este momento Buenas tardes jefe Tendrá un taco que me dé No, no Señor 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 Vine le pido un favor Propiedad privada Yo necesito comer A ver dígame ¿En qué ha trabajado? ¿Qué haces? Yo he trabajado en colectivas ¿Qué más? Estaba en peceros Taxista Cerillo Se la chupaba a gente en la calle por 10 pesos Por favor, no sea malo ¿A qué equipo le va? A la América No mames Pásele Pásele es ma Gracias Tenemos costillas de roast beef Caviar Ahorita está la barbecue Vieja Ya llegó otro gato El gato de la calle es voluntario para ayudar a otras personas Y ese gatito Te eligió a ti Y debes agradecerle con galletitas el haber escogido tu casa Y si ya tienes mucho y no puedes tenerlo Ayúdalo a encontrar otro hogar Remato gato, 10 pesos No tiene vacunas Y ya le vive comer Sean serios Está bonito El gato vino a ti por un motivo No lo ahuyentes Oye, mira No, si este Mira lo que pasa Es que no Si estás bien buena Alto Recuerda lo que dice Julio Los gatos son como los lonchibonch Ah no, ese se va rojas Ayúdalo, está sucio y feo Bueno, vamos a darle una oportunidad ¿Sí? ¿Qué necesitas? Si mira, no me preguntaba Si quieres nepe Los gatos son criaturas adorables Aman a sus propietarios sobre todas las cosas Pero tiene una forma diferente de amar Así como mi pinche novia Pero no por eso deja de ser verdadero Como mi pinche novia Ellos son grandes amigos y compañeros Yo solo soy su amigo Y amigos aquí está el video De cierto Los perros Los perros tienen una misión bien increíble en nuestra vida Pero si quieres que hable de los perros aquí Por favor escriba en los comentarios Quiero que hables de los perros Soy Juliver, ahí te van mis nudes No en serio, comenta si quieres que hablemos de los perros Y en el siguiente video lo hacemos La razón por la cual hoy hablé de los gatos Es porque iba a ser un tag Pero este tag dependía de otras personas Y pues ya no se pudo Y esperen, esperen No se vayan Este video todavía no acaba Como siento que me va a dar tiempo De acabar este video un poco temprano Vamos a dar la vuelta Amigos vamos a dar la vuelta Listo Y amigos ya sabes que si te gustó Te puedes suscribir En el botoncito que está apareciendo En algún lugar de la pantalla Y si no está apareciendo Es porque me dio flojera Pero hay un botoncito rojo En algún lugar de aquí Para que vayas y te suscribas Si te gustó por favor regálame un like Y comenta aquí Aquí abajito Yo soy Julio Hiero Adiós Hola Y este fue mi primer video A un recuerdo muy nervioso que estaba A la cámara Y el primer comentario del canal Fue bastante bonito que reaccionaran de esa manera Y es que ¿A quién no le gustan los buenos comentarios? También Bien